Es un placer también los acá Un abrazo y hasta siempre Y tanto tiempo dando vueltas Y que al final me desperté Encerrado en un paquete En un paquete dentro de una nuez Pero tu voz me dijo algo El muy porfeo y me desperté Estaba volviendo en una caja Y de un tablero de ajedrez El rey me trae de los pelos Y tengo hambre y mucha sed Ay Carolina no me dejes caer otra vez Y de un tablero de ajedrez Y de un tablero de ajedrez En sus ojos la belleza Y en su pelo la niñez Esa boca endulzadora Y tira dados otra vez Ay Carolina no me dejes No me dejes caer otra vez Y no me dejes caer otra vez Y no me dejes caer otra vez Ay no me dejes caer otra vez No, 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 no me dejes caer otra vez Ay no, no, no me dejes caer otra vez Y no me dejes caer otra vez Ay, no, no me dejes caer otra vez Ay, Karol, no me dejes caer otra vez Ay, Karol, no me dejes caer otra vez Gracias, gracias, gracias